Estamos de regreso y vamos a hablar con un funcionario nacional tucumano con quien vamos a charlar sobre uno de los que creo que va a ser el gran emprendimiento de los últimos años en obra de infraestructura en todo sentido. Estamos hablando de Hugo Cabral, que es funcionario del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Sos coordinador de la unidad ejecutora, ¿verdad? Sí, soy el titular de esa unidad, que ahora ver toda la relación con las provincias, asuntos institucionales, la coordinación y articulación con otros ministerios y cuestiones también con toda la política internacional también, porque estamos también con muchos programas, con organismos internacionales de crédito. El ministro está presidiendo el Minurbi, que es el foro de todas las máximas autoridades de América Latina y del Caribe. Ahora estamos trabajando con todos ellos. En noviembre vamos a hacer una asamblea donde se va a constituir un fondo verde para financiar viviendas sustentables en toda la región, en estos 35 países que integran América Latina y el Caribe. Así que, bueno, y a full. Y nos decías ahora, hace un ratito, antes de comentar la entrevista, muy entusiasmado, con este mega emprendimiento. Es un, no sé si tomamos dimensión de lo que va a significar esta obra, que es procrear el Manantial Sur. Exactamente. La verdad que sí. Como te comentaba, por ahí no tengo tiempo, por ahí, de encontrar las palabras justas que puedan expresar la importancia de este emprendimiento. En materia de obra pública y de vivienda, es una de las obras más importantes que se está haciendo en el país, en la provincia, sin duda. La magnitud que tiene, no solamente por el número de soluciones habitacionales, 3.058 quedaron finalmente porque tuvimos que ajustar el proyecto en función de unos requisitos que nos exigía la municipalidad. Y esa magnitud de obra, acompañado de toda la infraestructura, que es muy importante, va a mejorar la infraestructura. Las obras de nexo que están a cargo de la provincia y que va a hacer un impacto positivo y va a jerarquizar toda la zona sur de la ciudad. Va a mejorar los desagües pluviales, van a permitir a otros barrios resolver problemas de anegamiento. Los cuatro pozos importantes de agua dentro del emprendimiento van a mejorar la presión también en el entorno, no solamente dentro de este emprendimiento. Es un emprendimiento que en forma directa va a generar 10.000 puestos de trabajo. Imagínate vos, en forma directa. Pero indirectamente también todos los proveedores, los fabricantes de insumos, bueno, van a tener muchísimo para vender acá. Son 13 torres, 56 monoblocos, 260 duples y 1.400 lotes con todos los servicios. ¿Va a ser un total más o menos de cuántas? 3.058, 3.058 viviendas. Además, contempla también está, en parte del perímetro de todo este emprendimiento, va a haber un parque de casi 10 hectáreas, que va a ser muy importante, lo vamos a trabajar con las autoridades municipales también, con la Intendente Electra, va a ser un parque muy importante. Claro, no es un parque más dentro de la ciudad. Un parque más. Es muy importante hablar de un parque más en la ciudad. Exactamente. Y se ha reservado también espacio para edificios de público, de salud, de seguridad, de educación, de cultura. Contempla también 50 locales comerciales. Y bueno, el conjunto, la verdad que va a ser para la economía local, para el empleo, va a ser muy importante. Muy importante. Estamos hablando de un emprendimiento que ayer se lanzó formalmente, digamos, y que va a estar en la etapa, ¿en qué etapa ahora? Sí, ahora se inició la obra ayer, la obra ya física. Habíamos iniciado los trabajos preliminares hace dos meses, obrador puesta a punto de todos los permisos municipales que ya están dados. En eso también quiero destacar la actitud del municipio. Ha sido también un ejemplo de articulación Nación-Provincia-Municipio. Nación porque, bueno, es una política nacional. Para los gobiernos populares siempre la obra pública ha sido importante, particularmente la de vivienda. Y a pesar de todas las adversidades, quiero destacar, vamos entregando 115.000 viviendas en esta corta gestión. Queremos llegar al 10 de diciembre con 150.000 en todo el país. Entonces, el gobierno nacional, aprovechamos bien que estaba el doctor Juan Manzur como jefe de gabinete, que también nos dio un buen respaldo. En Tucumán, Osvaldo Jaldo estaba de gobernador. También estuvo muy activo para que esto se pueda realizar. Ayudó a que se resuelva el problema de los nexos que se va a hacer cargo en la provincia. Y el municipio trató con mucha celeridad el proyecto. Nos hizo observaciones que han sido tenidas en cuenta porque nos ayudó a mejorar la propuesta. El Consejo Deliberante lo aprobó por unanimidad. Es un buen ejemplo de cómo a veces los temas nos podemos poner de acuerdo todos por el bien común. Y tirar todo para el mismo lado. Por eso salió tan rápido. Por eso, la obra física se inició ayer, tiene un plazo de 14 meses. Que es toda la infraestructura, digamos. Y la vivienda. Ah, y las viviendas también. Y las viviendas, sí, sí, sí. Y las viviendas. Es un plazo que no es tan extenso, ¿no? No es tan extenso. No es tan extenso. No, no, no. Y todas las comparaciones son odiosas, pero creo que por ahí sirve para poder magnificar visualmente. Va a ser como un lomas de tafí. Exactamente. Es la metodología distinta, son planes distintos, claramente. Va a ser, en cuanto a la magnitud, va a ser similar. A la magnitud de tamaño y de cantidades, claro. En cuanto, este va a ser un poco de más calidad de construcción, debido a que las exigencias del Procrear son, tiene estándares mayores de calidad. Eso por un lado y por otro lado, tiene también, va a ser un emprendimiento más sustentable porque tiene mayor densidad. Claro. Un problema, que lo que estamos en las cuestiones urbanas siempre advertimos, es que cuando se hace un emprendimiento tan grande y tan extenso, es muy difícil la sustentabilidad ambiental y económica. Claro. Y si no, preguntarán al municipio de Tafibiejo, al intendente, lo que le cuesta, aún recaudando la tasa municipal, lo que le cuesta mantener por la extensión que tiene. Totalmente, claro. Entonces, es una cuestión ambiental y económica. En este caso, estar resuelto, mejor resuelto en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Y por la densidad, porque tenés, Loma de Tafibiejo tiene 400 hectáreas. Claro, estos son 100. Estos son 100. Claro, claro. Entonces, tiene mayor densidad. Seguro. Entonces, vos tenés, con los padrones municipales, si todos pagaban la tasa, la cantidad de familias y titulares de cada escritura que vaya a tener, ayuda a que esa tasa compense el gasto que tenga el municipio en todos los servicios que tenga que prestar. Hugo, me surge una inquietud, que seguro por ahí se la plantean también los que deben ver con mucho interés esto. Si a veces hay un cambio de gobierno, no importa si es del mismo signo político o no. ¿Esto puede influir, va, sí importa, pero digo, ¿puede influir de alguna manera en el desarrollo del proyecto? Bueno, sinceramente, sí. Y la experiencia, si nos llevamos de lo que hemos visto, el gobierno anterior, en la primera reunión del Comité Ejecutivo de Procreas, decidió paralizar todas las obras en un determinado número de avances. Claro. Este gobierno recibió miles de viviendas paralizadas en todo el país. Entonces, así como hay que, lo tengo que decir con todas las letras, así como este gobierno... Obras como esta es impensable con la mentalidad del gobierno anterior. Impensable. Y además, así como este gobierno prioriza la obra pública, hay otros gobiernos que priorizan porque nos interesa el trabajo, la producción. Esa es la prioridad. A pesar de las adversidades, hay otros gobiernos que, bueno, priorizan otras cuestiones, la especulación financiera. O sea, entonces, sí, yo creo que sí peligra... Está en el presupuesto. Está en el presupuesto, los fondos están. O sea, no debiera interrumpirse. Claro, claro, pero como vos decís, como pasó anteriormente, se dice, paramos los proyectos por el motivo que sea. Ya nos pasó. Y hay ahí una... Claro. Podría haber una traba. Sí, sí, así que por eso hemos puesto también plazos cortos, queremos empezar y llegar a fin de año con el mayor avance de obra posible. Y ahora una consulta yendo más a los interesados. ¿Cómo podrían acceder? Los que están inscritos ya en el Procrear sirven, tienen que inscribirse nuevos interesados. Bueno, una vez que la obra esté avanzada, se va a llamar públicamente a inscripción. En la página del ministerio, hay que advertirlo, acá no hay intermediarios. Entonces, cualquiera entra a la página del ministerio en Procrear y se inscribe. Eso, calculo que en una de esas puede ser antes de fin de año o si no ya va a ser en marzo, por ahí. Claro. Se va a llamar inscripción y después se hace un sorteo público para la adjudicación. Una vez sorteado recién, los que salen favorecidos, se les pide la documentación para que demuestre lo que han declarado en la solicitud. Así que eso se va a anunciar en ese momento. Hemos firmado un convenio con la provincia para que a través del Instituto de Vivienda se adjudiquen más de 500 unidades de este Procrear. Así que eso oportunamente se va a saber. Y algo interesante que está dentro de Procrear, que hemos tomado nota de una demanda social, sobre todo de los jóvenes. Y va a haber un cupo joven para personas solas que se van a poder también inscribir. Claro, porque antes en los requisitos no estaba generalmente previsto eso. No, no era un grupo familiar. Personas solas se van a poder inscribir si tienen que tener el requisito de un trabajo formal. Claro, claro. Ahí sí, no escapa que hay muchas personas que tienen un trabajo informal. Aquí, como lo administra un banco, tienen que tener un trabajo formal con ingresos que tengan un piso de un salario mínimo y un techo de 10 salarios mínimos. Claro, claro. Hugo, ¿en qué otros proyectos así algunos de los que estás trabajando que involucren a Tucumán? Bueno, en Tucumán, en estos momentos estamos con este Procrear. Tenemos varios proyectos que van a depender de cómo evoluciona la economía. A ver si nos habilitan presupuestos. Tenemos un proyecto en Lules, otro en las Talitas también de Procrear. Y otro en Capital, otro más. Y después tenemos la provincia, tiene aprobado por nosotros el financiamiento para 4.300 viviendas. Que están en proceso de adjudicación. El Instituto está trabajando con las adjudicaciones de esas viviendas. Algunas ya se han comenzado, como el barrio de 182 viviendas en Bellavista. Y se han comenzado los trabajos preparatorios en Simoca, de 178 viviendas. 35 en La Cocha también. Muy pronto se va a comenzar en Aguilares. Eso ya queda a cargo del organismo ejecutor que es el Instituto Provincial de Vivienda. Y por otro lado, con el programa de vivienda rural, se está trabajando en siete comunas del interior de la provincia. Si mejora la situación presupuestaria, esperamos poder llegar con el financiamiento a 10 proyectos más. Estamos en eso. Por ahora estamos priorizando que todas las obras que están en ejecución tengan el pago de los certificados para que no se resientan los avances de obra. Cortito Hugo, te saco del tema de la gestión y vamos un poquito a lo político. ¿Cómo viste el proceso electoral que se dio en Tucumán? Bueno, fuiste candidato. Sí. Ganó el oficialismo provincial. ¿Cómo lo viste a este proceso electoral? Bueno, ha sido un proceso electoral de una amplia participación, muy por encima de lo que ocurre en otras provincias, lo que viene ocurriendo. Eso ha sido muy importante, tener más de un 80% de participación. Obviamente, como parte del Frente de Todos, que ahora se llama Unión por la Patria, festejamos ese triunfo. Ha sido contundente que tuvo Jaldo, con la fórmula Jaldo Acevedo en Tucumán y la recuperación del municipio. Creo que ese triunfo en Tucumán, uno lo ha sentido en Buenos Aires, porque es como que animó a todo el Frente, Unión por la Patria se llama ahora, lo animó bastante, ¿no? Después se hubo un bajón con lo de Santa Fe, ahora otra vez estamos contentos con lo de Córdoba y creo que se viene una buena etapa para la provincia, espero que el contexto lo favorezca. Osvaldo Jaldo ya le dio una impronta a su gestión, de un trabajo muy intenso, muy intenso, y que va a ser muy importante en la provincia en los próximos años. Ojalá el contexto lo ayude, el contexto nacional, yo creo que va a ser muy bueno para la provincia, así que... Y bueno, estamos con esa expectativa, ¿no? Gracias, Hugo. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Hablamos con Hugo Cabral, funcionario nacional del Ministerio de Desarrollo Territorial, y Hábitat de la Nación, anunciando este mega emprendimiento habitacional en Manantial Sur. Cambiamos de tema, seguimos con vos, Gaby. Gracias.